Mi nombre es Fernando Maza y me abordaron unos empleados de la municipalidad para requerimiento de nacimientos de agua que hacen falta para la demanda de agua que tiene el pueblo. Bueno, para el efecto se le hizo saber al señor alcalde que estábamos en la mejor disponibilidad de ayudar, él y su grupo de concejales llegaron a nuestra oficina en la ciudad de Guatemala, tuvimos una reunión previa y antes de formalizar nada, lo que queríamos hacer era hacer un reconocimiento del lugar para constatar que los nacimientos sí pueden cumplir, eso era lo más importante. Y después de eso pues vamos a proceder de la siguiente manera, ellos nos van a extender un anteproyecto de cómo va a quedar la ubicación de los tanques, la captación de un depósito a otro, el tránsito de la tubería sobre el terreno, ellos van a tener por condición nuestra que hacer un acceso, el lugar no va a poder estar desatendido y van a tener que introducir luz eléctrica, en el momento que ese anteproyecto esté aprobado nosotros vamos a dar por bueno los términos y cuando el señor alcalde y su corporación ya dispongan de fondos y se dé el inicio del proyecto, entonces nosotros lo vamos a autorizar. Se trata de desmembrar, ellos van a adquirir por cuenta un terreno para aumentar la captación de la bomba de agua, que creo que le llaman estación 20, no estoy seguro, y dos terrenos de la misma finca donde se encuentran nacimientos que se van a utilizar para bombear de nuevo a esta estación y de ahí posteriormente al pueblo. Las condiciones nuestras pues son esas y únicamente decimos que se haga un acceso que lo van a tener que atender, la instalación de energía eléctrica, eso ya para la finca es una mejor y nosotros pues vamos a dejar el libre uso del agua. Y eso es lo que venimos a ver el día de hoy. Quiero aprovechar la ocasión para agradecerle acá a don Fernando, a la familia Maza Aguilar, por la oportunidad que nos permiten de poder disfrutar de la naturaleza que ellos tienen por acá, por Chiholón, Patsún. Yo creo que ha sido una jornada bastante productiva, principalmente por el tema que ya hace algunos años nos ha venido afectando, que es la escasez de agua, y precisamente hoy pues tuvimos la dicha de hacer un recorrido, conocer los nacimientos, que como lo mencionaba también acá a don Fernando, tendremos que hacer un estudio necesario para poder en algún momento hacerle acá a don Fernando el planteamiento. Y esperar, como él realmente desde el primer momento que hablamos, manifestó toda una buena voluntad y deseo de colaborar con nuestro municipio de Patsún. Esperamos, yo diría a mediano plazo, poder llevar a cabo este proyecto. Y por lo que también le digo a la población, pues mil disculpas si el día de hoy nos buscaron y no nos encontrábamos, pero también andábamos en busca de una de las alternativas que consideramos pueda ser de mucha utilidad para nuestro querido pueblo. Así que una vez más, don Fernando, muchas gracias por la oportunidad y es un gusto realmente estar acá con ustedes. Muchas gracias a ustedes también. Aplausos